Bienvenidos. Hoy es sábado 25 de febrero de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de la Virgen de Chiquintirá, Corazón Mariano de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día. Juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos. Hay tres prácticas, mis hermanos, que son muy propias de la cuaresma, y que las hemos heredado de nuestros hermanos mayores en la fe, es decir, los judíos. Estas tres prácticas tienen que marcar estos 40 días de camino junto a Cristo. Estamos hablando de la oración, el ayuno y la limosna. Hermosamente nos han recordado muchas veces que la oración ayuda a reconciliarnos y la limosna nos ayuda a construir, ayuda a renovar nuestra relación con Dios. El ayuno nos ayuda a gobernarnos, tiene que ver con nosotros mismos. Y la limosna, que es de lo que trata principalmente la primera lectura de hoy de Isaías, la limosna nos ayuda a volver la mirada hacia nuestro prójimo, especialmente el prójimo necesitado. Es decir, a reconstruir la relación con el prójimo. Entonces, fíjate que una vivencia sana de la cuaresma va a traer una renovación de tu relación con Dios, una renovación de tu relación o de lo que tú eres contigo mismo y una renovación de tu relación con el prójimo. Esos tres elementos son prácticamente tu vida entera. Es decir, lo que tú eres en ti mismo, lo que tú eres con tu prójimo y lo que tú eres ante Dios. Todo eso lo trabaja la cuaresma, eso para que lo tengamos presente. Pero hoy especialmente, repito, en esa lectura, se nos habla de la relación con el prójimo. Y hay algo fundamental en esto del compartir de los bienes, algo que aparece en esa primera lectura. Es un pequeñito detalle, pero significa mucho. Cuando compartas tu pan con el hambriento. Y lo que yo quiero destacar aquí es tu pan. El tuyo. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros empezamos a compartir de lo que realmente tenemos, de lo que realmente comemos, de lo que realmente es nuestro, cuando nosotros empezamos a compartir eso, empezamos a ser verdaderos cristianos. La manera como el Papa Francisco expresa esta enseñanza es invitándonos a que no nos limitemos a dar de lo que sobra. Que no nos contentemos simplemente con desprendernos de unas cuantas monedas que finalmente no nos estaban haciendo falta. Que no sea este el tiempo solamente para deshacernos de esa ropa que ya no nos sirve. Por eso yo te quiero proponer un pequeño desafío. Ahora que estamos en la época de los desafíos y los retos. Te quiero proponer un pequeño desafío. Empecemos hoy. Todavía mejor si pudiéramos empezar desde el mismo miércoles de ceniza. Pero si no lo hemos hecho, empecemos hoy. Cada día, y yo también quiero cumplirlo. Cada día nos vamos a desprender de algo. Mira. Mira tus cosas. Mira tus libros. Mira tu ropa. Mira los adornos, los regalos, los arreglos. Mira lo que tienes. Y date cuenta que quizás tienes mucho. Mucho. Y todo ese pan no te lo vas a comer. Pan entre comillas, claro. Todo eso no te lo vas a comer. ¿Qué tal este desafío? Cada día me voy a desprender de algo. Cada día voy a compartir algo. Cada día. Y a mí me causa mucha gracia porque se ha vuelto tendencia, se ha vuelto popular aquello del minimalismo. Y el minimalismo en buena parte consiste en que tú no te repletas, no te llenas de cosas y cosas. Sino que tú te vas quedando precisamente con lo mínimo y los predicadores, así los llamo, los predicadores del minimalismo, te hablan de cómo esto despeja la mente, trae paz, te mejora la salud mental. Todo lo que nos dicen, pues practiquemoslo. Pero no solamente con una pretensión, con un objetivo, llamémoslo así, egoísta. Únicamente para mejorar yo. Pensemos cómo podemos mejorar la vida de otras personas. Ya sabes, ahí te dejo ese desafío. Cada día me voy a desprender de algo. Y esto va a marcar una diferencia positiva, no sólo en mi salud mental, sino estoy seguro también en la salud de mi alma. Bendecida, bendecida cuaresma para todos.